Una personalidad, un artista, una gran banda, ahora en elacople.com Entrevista Central, Entrevista Central Y lo que suena papito se llama el Jeep y pertenece al primer larga duración de los Tuqueres Acá estamos con el Ponca, a quien le damos la bienvenida a Calurosa con este aplauso Bienvenido, buenas noches, muchas gracias por el espacio Gracias a vos por acercarte, por subir todas las escaleras y todo el tráfico Creo que no había aparecido más cerca, y que la próxima te va a parecer más viejo Eras más joven, quizás Puede ser, puede ser Bueno, Ponca, ¿cómo andas? ¿Qué tal te trata este miércoles de calor? Calorcita, está lindo, sí, lástima que mañana hay que seguir con la vida cotidiana Ya se grueó tan rápido Del lunes que me despierto y pienso que es viernes Pero bueno, y ahora acá terminamos con usted y nos vamos corriendo a la sala Zona Sur, está Fiorito El 15 y una escuadra más No, 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 estamos movilizados Ah, perfecto, perfecto Pero igual vamos a tardar Así que, no, preparándonos a full para estos 20 que se acercan Bien, están festejando cumpleaños, 20 años 20 años Lo decíamos en la previa apenas arrancábamos el programa 20 años que los tienen en actividad Sí, sí No es que nos juntamos para los 20 años No, 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 venimos tocando si bien así hubo parates por diferentes formaciones Fumajista, humbaterista Siempre de la original formación, la primera formación que era yo solo Yo soy el que manda, digamos Sí, no, pero igual siempre se mantuvo el estilo O sea, siempre los temas, la mayoría de todos los temas No sé si yo Igualmente con los pibes, los chicos que tocan ahora Son pibes que estuvieron laburando con nosotros a través del escenario Gente conocida Gente conocida Con nosotros Así que eso está bueno también Bien Siempre fueron partes Y bueno, el sábado 3 de diciembre hacemos los 20 Un repaso de los 4 discos oficiales En Pana Rock, puede ser Pana Rock, Floresta Seguro de Rivadavia, por ahí Conocen Puede ser que sea Mariana Costa Mariana Costa Mariana Costa a continuación de Seguro de Rivadavia Bueno, sobre Mariana Costa al 13 Esquina Rivadavia, sí Sí, sí Sí, sí, es fácil llegar O sea, y del otro Cruzando Rivadavia, Segurola Así para que se vuelva a quemar Ahí está Eso que acabas de comentar Cuando comente la anécdota Te vas a reír Porque la anécdota sucedió a metros de donde estás hablando Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí Ah, hoy tenemos anécdota Es entrevista con anécdotas Sí, cosas que pasan del punk rock Cosas que pasan del punk rock Bien, bien Que vos también estás cumpliendo 20 años en el punk rock O no, ya tenés 20 No, yo ya pasé 30 Mi primer contacto fue en el 93 En la primaria No, el 93 estaba en la secundaria O sea, en el 92 en la primaria Con los Ramones O sea, que ya van 24 para 25 24 para 25 Bien Los chicos que lo hicimos Bueno, ¿y cómo están preparando el evento festivo? Bien ¿Los agarró de prepo o lo vienen organizando con tiempo? Lo queríamos hacer antes La fecha exacta de los 20 años tiene un número exacto En julio, por ahí, más o menos El primer ensayo fue o En realidad O el momento que dijeron, bueno, vamos a cantar Creo que es como cuando querés quedar bien, viste Con tu novia para decir ¿Cuál era que... Fetejó volante? Pero creo que yo lo que me acuerdo Que era desde julio, así Que arrancamos Fue nuestra primera fecha Que fue en el pasillo, creo Con mal momento Ah, no, miento La primera fecha fue en The Mystic En Vero de 5.000 En el voto, sí Fue con los fiscales Y con Cadena ¿Fiscales la de Chile? Sí Ah, mirá, qué buena onda Sí, hoy en día Somos amigos con Ahora los fiscales hacen su show despedida Sí, sí, también La última vez que fuimos hace poco a Chile Estuvo musicalizando Álvaro Claro Así que El show y... Nada, te vamos a hablar recién a los chicos Y... No, todo bien Bueno, me decías que los 20 años Ya lo querían hacer antes Pero se corrió por el tema que nos retrasamos con el último disco Y era... No festejamos los 20 años y todavía no tenemos el último disco Ya lo teníamos cocinado Pero no estaba editado Lo editamos nosotros mismos Bien que anteriormente veníamos de otro sello De Pingia, del último disco Los anteriores los reeditó Other History Y no, y este lo editamos nosotros Volvimos nuevamente a movernos solos Y... Y bien, o sea, salió Entonces dijimos Vamos a sacarnos encima ya esto Porque no podemos tener más acá Y dijimos Bueno, y dejemos los 20 años Para prepararlo bien con tiempo No hagamos todo al horchazo Todo al mismo tiempo Así que separamos un poco la cosa Presentamos el disco Y ahora dejamos pasar 2 o 3 meses Y ahora hacemos los 20 ¿Se viene con todo? Sí A ver, ahí salieron un montón de fechas ahora Ahí te siempre pasa Que te invitan No, justo tengo ¿Para después del 3 o...? No, el mismo día salieron un montón de fechas para elegir Pero bueno Sabemos que la gente va a estar ahí presente Como estuvieron en los 10, en los 15 Así que va a estar bueno Aparte estamos preparando un show muy piola Invitados Íbamos a invitar Pero no va a dar por el corto tiempo que vamos a tener ¿Invitados de ustedes en el escenario? ¿En vivo o bandas? No, bandas invitadas van a haber 2 bandas amigas nada más Va a estar la... Va a estar la Nestafa Y la Tucura Y después nosotros Porque vamos a tener un show Una hora y media de show Un poquito más Ajá Así que hemos tratado de meter todos los que podamos Para cumplir con mucha gente Que mucha gente dice Este tema no lo hacen nunca Y bueno Estuvimos escuchando un poco eso Y... ¿Y van a aprovechar para hacer algún registro en vivo? Sí, 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 la idea es esa Filmar y bueno No conozco el lugar Si Pana Rock Si está piola o no Es un primer piso Como planta alta Una escalera Flores que subís Pero no conozco las dimensiones del lugar Y es como Te puedo decir Speedkin Pero el doble de ancho Ahí va 400 personas por ejemplo Sí Ahí Listo Ya está Me lo imaginé En 20 años de carrera Tuviste historias Diversiones Giras Cosas bizarras ¿Qué recordás de todo este tiempo? Algo que decís Por ejemplo No sé Fuiste a tocar No sé Desconozco la totalidad de tu gira Pero no sé Por ejemplo Llegaste a Jujuy Y te dicen Che, mirá Se suspendió Y dices Uy Así Ha pasado Sí Fuimos una vez a La Rioja Llegamos Y ya estaba ¿En qué época del año Fueron a La Rioja? ¿Invierno o calor? Calor Se partía la La sonja estaba Sí, no Pero mal, mal Un calor Creo que el día más caluroso del año Fue con nosotros Y íbamos Y llegamos Y ya estaba El evento había arrancado Habían venido bandas de Mendoza Esto fue en La Rioja Chepes Y Y bueno Cuando Vimos que empezaron las bandas A discutir Ahí Como que me acerqué un poco A ver qué pasaba Al organizador A ver qué pasa Che, algo está pasando Como Nos tenían en un costado Tomá, tomá, tomá Celerita Pero no quería que vayó A ver qué onda Y se veía que se llevaban Cada vez más equipos Y más equipos Y que el sonidista Se agarraba la cabeza Y que este que el otro Discutía Dije Bueno Algo está pasando Y bueno Cuando me acerco Me hago el boludo Pregunto Y dice No, porque no No era lo que habíamos quedado Eran tres bandas Nada más Y eran como ocho bandas Y nosotros tocábamos Al último De todos Y sí Habíamos ido Con una banda amiga De acá Curiosa Alegría Y también O sea Y al otro día Tocábamos No me acuerdo Donde tocábamos Pero esa fecha Se tocó de San Luis Pero bueno La Rioja Nos fuimos clavos Terminamos en un camping Porque ni siquiera El productor Que nos había llevado Se fugó En un momento estaba Y en un momento Se desapareció Del planeta En una época Que no existía Whatsapp Ni nada Claro No había nada Era donde vive O sea Pero igual Se desapareció Y estuvimos haciendo tiempo Hasta el otro día En un camping Igual nosotros El tiempo Fuiamos a un camping Nos llevaron a un camping Adquiramos unas carpas Ahí Clavamos una vino Agarramos un pedo Barbaro Otra cosa Nos podíamos hacer Vino con calor Se saldó La fecha de apagida Con unas cajas de vino Sí, sí Matamos las peras Ahí Y bueno Y al otro día Esperando a ver Si aparecía el loco Pero nunca apareció Llamó como a la semana Se comunicó Con uno de los pibes Y dijo Que lo iba a arreglar Y lo iba a arreglar Bueno No, ya está Ya fue Cosa que queda ¿Y volvieron a La Rioja Tiempo después O nunca más? Nunca volvimos Mirá vos El karma Pero bueno No, pero no porque Hemos hecho una barrera Sino porque nunca No, no, no No se dio después No, no Igual esas fueron Las primeras épocas Porque uno aprende También hemos pegado Un chasco en Chile Ha pasado También la primera vez Que fuimos a Chile Nos han llevado Y no me ganamos Pero nos han llevado Llegamos lo más bien Todos Y termina el show El lugar lleno Hasta las bolas También el productor Cuando estábamos terminando El tema Yo lo veía Acerca de la barra Ahí Le digo ¿Todo bien? ¿Seguimos todo? Sí, sí, sí Cada vez Si iba a estar en la puerta Había un portón así El chabón estaba ahí De repente lo veo Que no estaba más Y no volvía a entrar ¿Viste? Yo dije ¿Qué onda? Lo termino No venía el chabón a saludar Ni nada O sea Vos estás kilómetro A lejos de tu casa ¿Viste? Lo primero que pensás Todavía no me dio El pasaje de vuelta ¿Entendés? ¿Y cómo terminó la historia? Y mira que el chabón Se borró Los integrantes de la banda Estaban Que tocaban con este pibe Buscándolo por todos lados Llamándolo Y le dice No sé No sé dónde estoy Y se hacía el pelotudo Tenía toda la plata del show Bueno la cuestión Que vino un loco Mirá cómo fue Había un chileno ahí Un pibe que nos fue a ver Que nos llevó a la casa Que estemos hasta que salga Supuestamente el micro Que nos traía de vuelta Salía a las 8 Y bueno Estábamos ahí Tomándose cerveza Y dice Mirá Yo cobro mi sueldo Ahora está ahora Me depositan Si está la plata Se lo saco yo Yo no voy a hacer Que armar a Chile No pero no es así Bueno y terminamos Haciendo el pibe vino Nos compró los pasajes Sin decirnos nada Y nos vemos Gracias a un loco Bueno bien En este momento Estarías en Santiago Diciendo Y bueno Igual hay otro Eso no termina ahí Como salimos a las apuradas Yo me olvido Uno de los papelitos De Viste Cuando vos pasás Te dan el Que vos tenés que Como el documento Que vos estás de visita Bueno Todo Yo estaba a cargo El mayor Estaba a cargo Dejaste un piebito En Chile Pierdo un papel Cuando salgo Me doy cuenta En el micro Ya Estamos llegando A la frontera El La azafada Todo el loco Le comentamos Y me dice Uh Y ahora como vas a acelerar El guitarrista Que trabajó con nosotros En ese tiempo Y me dice Me miraba a mi Y le digo Bueno bueno Se me cayó Que voy a hacer No se donde se me cayó Y tuvo que pasar Con Con un camión De vacas Al costado Caminando Y una vez que estaba Al lado Fronteriza Argentina Ya fue Así que Él nunca salió Pensamiento lateral Cosas que pasan A lo largo de 20 años De carrera Cosas lindas Y cosas feas Para los que recién Se enganchan Estamos hablando Con el ponja De tu quera De cara a los festejos Por los 20 años Hoy Es noche de anécdotas Y falta todavía La del señor Diego Adowe Que la vamos a escuchar ¿Sabes cuándo? Después del próximo tema Me voy preparando Para ayer Anda preparándote Hacé lo que vamos a hacer Nosotros Que vamos a ir Por una cerveza Como dice la canción Y volvemos Con más entrevistas Ahí está Me Me Voy Y me 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 a vender mi enfrente acá, o me voy, hacia la esquina, estando mucha angos, tomándose un vino, o me voy, a lo de Miguel, a ver que está haciendo, seguro que está al pelo, o me voy, a pegar un veinticinco, toco la guitarra, y me fumo un filíquilo, ya no sé, ya no sé, qué voy a hacer, toda esta noche, yo quiero joder, ya no sé, ya no sé, qué voy a hacer, toda esta noche, yo quiero joder, ya no sé, qué voy a hacer, toda esta noche, yo quiero joder, ya no sé, ya no sé, qué voy a hacer, toda esta noche, yo quiero joder, ya no sé, qué voy a hacer, toda esta noche, yo quiero joder, ya no sé, ya no sé, qué voy a hacer, toda esta noche, yo quiero joder, ya no sé, ya no sé, qué voy a hacer, ya no sé, exclusivo, elacople.com, elacople radio. Estamos en el aire, y sumamos un nuevo integrante a la mesa, Hola buenas noches Hola buenas noches, ¿de qué banda sos? Yo soy de Portante Bien, ex adictos y de más bandas Nadie es ex adicto Todos somos adictos siempre En recuperación, pero bueno, pertenecías a esa logia Adictos con Gastón Bueno, son todos conocidos Debe estar escuchando ahora Bueno, hoy tenemos noche de anécdota Repty, así que andá preparándote una vos también Si, estamos todos preparando Porque el parroque está lleno de anécdotas ¿Quieres mi anécdota al aire o vos esperamos? Y si dices el parroque son bastante desgraciados Vos estabas hablando de Pana Rock, Segurola y Rivadavia No sé si te acordás hace un par de años Del otro lado de Rivadavia, donde sí es Segurola Rock and Blues Rock and Blues y Ratón al lado Había una fecha que tocaba Bulldog Ratona estaba sobre Rivadavia Claro, entonces el que digo yo era Rock and Blues Que era sobre Segurola Que al lado había como una galería Imagínate, 96, 95 Yo estaba escabeando Tocaban ustedes Con Bulldog, creo que era, y Yaila O vos habías sido de público o algo así No, yo fui de público a Versailles Es verdad Yo era amigo de Alejo Bueno, y empezamos a escabear Así que se yo Y en esa época, 96, 97 Intercambiamos teléfonos de línea Y bueno Tenía en mi casa un papelito que decía Ponja Luis Tuquera Con tu número de línea Ya daba mi Facebook No había Facebook Pero ya tenía Hace 8 años Vengo en Snapchat Me mudé de casa Tipo así Agarré toda la papelería Y el otro día Tipo limpiando en casa Te sacás montones de papeles Y saqué el papel que decía Ponja Luis Tuquera Con un teléfono Y ahí llamé para la mamá No, no Y un teléfono de Zona Sur Sin el 4 todavía Porque era hace poco Hace dos millones de años Entonces cuando empezó Dijimos que viven los Pibes Tuquera Dijimos Voy a contar esta anécdota al aire Es más Lo tengo acá Y se saca como la carta Del Dr. Emmet Brown Sí Todo oxidado ¿Cómo era el teléfono? ¿201? Claro, era un teléfono de línea De Zona Sur Dos algo Si era de un euro Si gratis En realidad yo llamaba Y me metía en presa Me estaba atendiendo una trampa Esa fue también la primera vez Que vi a Shayla Y les compré el demo En ese momento Que tenía otro tema Un cassette Que hoy en día Si lo vendería Pagaría la universidad De mis hijos Pero solamente lo fisuré Por otra cosa Y además no tenés hijos Por un teléfono No sé si no tengo hijos No lo sabés Para mí que sí Pues no quiero saberlo Tiene tres trillizos Tienes que ir juntando Tres pares de trillizos Son inserido Junto a cassette Por todos lados Che, qué lindo esto Qué lindo que es La amistad en el Pan Rock Que nos conocemos Hace tantos años Tus inicios En el Pan Rock Que habías dicho Que fueron ¿En qué año más o menos? ¿Con Tuquera? ¿Túquera fue la primera banda? ¿Cocando o escuchando? No, no Como quieras Como quieras vos Escuchando Música Que se escucha No sé De ese año Por ahí Así Punk Rock Ramone Primer Ataque ¿Y la primera banda Fue Tuquera? ¿No? No Tocé en una banda Que se llamaba Burla Crucial Yo tocaba solamente La viola Y era todo tipo Exploit Y era Taca, taca, taca Taca, taca Palo y la bolsa Y ahí aprendí La corda de quinta Y no paraste más Y no paraste más Y era Porque me enseñaba Que tocaba la batería Y yo me había comprado Una guitarra Porque quería tocar la guitarra Nada más Me la había regalado Mi vieja Y bueno Y después también tenía Una banda de rock and roll Que ensayaban a la vuelta de casa Y yo iba y miraba Donde ponían los dedos Y volvía corriendo a mi casa Y ponía los dedos Claro, no existía Lo de Buscar Tutoriales En mi cuerda En la cuerda Punto net No existían Carajo Hoy en día le podés preguntar A cualquiera Y Te compraba los libritos Para aprender a tocar la viola En Parque Rivadavia O en cualquier lugar Que venía Igual en una poronga Aprendías a tocar Fito Pá León Gieto Y pará de contar Sí, era igual Nunca fui eso Yo me acuerdo que aprendí a tocar el oso Ten cuidado Porque el oso te puede rajuniar Aprendí a tocar el oso Te rajunian las piedras Te rajunian las piedras El oso Bueno, el humor Pero bueno Te agrada de comer El oso ¿O no? No, no En absoluto Siempre tocando la viola Fui re contra el choto Por algo Me dediqué a tocar la batería Acá trajo Estamos avisando En las redes sociales Tenemos dos entradas De Tuquera Para la fecha El sábado 3 de diciembre En Pala Rock Mariano Acosta 13 Mariano Acosta Y Rivadavia Dos millones de colectivos Que te dejan ahí Y bueno Estamos avisando En nuestras redes sociales A tres cuadras En la página En el acople De Facebook Estamos subiendo la foto Y les estamos explicando Cómo pueden participar Para ganárselas Así que ya saben El primero que suba foto En tanga Se gana un par de entradas Están participando Por entradas Así que ya saben Ya la estamos subiendo Tanga y hojotas Nada de tanga y medias Y hasta ahora Creo que ya están En la casa con birra Tanga y hojotas Si, ¿no? Un par Y un 43.70 Yo no perdí parte De la entrevista Pero, ¿están grabando algo Actualmente? No, terminamos grabar El último disco Que se llama Simple, Cuadrado y Pegajoso Que tiene 11 canciones Tiene dos o tres temas Que fueron reaccionados Que nunca se grabaron Pero son viejos Viejos de tu cara De la primera época Y después, bueno Temas nuevos Se agregaron Se agregaron Y eso es el cuarto disco Que creo que El nombre se eligió Porque Es lo que es la banda ¿No? Simple, Cuadrado y Pegajoso O sea Como tiene que ser En el pan rock Me parece Sí, no O sea, muchos Por ahí Como todo ¿No? Siempre están los críticos Así que Los críticos Pero la banda Siempre fue por ahí Me han dicho muchas veces ¿Por qué las letras? ¿Por qué esto? O sea Yo escribo Sí, creo que el pan No sé Es eso Es pesar de lo que uno Siente No se le canta el culo Seguro Simple cuadrado y pegajoso Y tenés la tipografía De bazooka Todo tiene que ver con todo Sí, sí El diseño Bueno, ahora le hicimos Una latita Como venían ¿Viste las pastillitas antes? Sí Las redonditas Oh, eran buenísimas Las pastillas villicas Que no vine Pero prometo traérselo A la segunda que viene Se los alcanza Te tomamos la palabra Ahora que somos vecinos Adobe tiene tu teléfono Yo voy a tener tu dirección Porque yo tengo el teléfono De la NU Vengo a buscar una tacita de té De café No, de qué era de azúcar Bueno, alguna tacita me va a dar Y bueno Hay cuatro discos oficiales Y un EP Y ahora, bueno Después de esta fecha Nosotros Yo voy a hacer un parate En la banda Porque Tengo otras cosas Personales, ¿no? Y voy a hacer un parate En lo que es banda, ¿no? Voy a seguir trabajando Musicalmente En otras cosas Tengo un home studio En casa ¿Produciendo en tu casa? Sí, sí Mirá, está bueno Pero bueno Tengo laburada Me metí en unas cosas En unas préstamos En otras cosas Familia y todo eso Ya como que me acorta Laburo Y todo eso Viajar Cinco, seis días de gira Y después cubrir otra vez De vuelta laburo Y cuesta Hacer doblemente Ya no Para los que están iniciándose Quieren producirse Sus primeros discos Capaz que está bueno Ahí en tu casa En Villa del Parque ¿Lo tenés? No, estoy en Valentina Encina Con Arnold ¿Lo tenés el estudio? Por tu cuenta propia Ya hace rato Que venimos Hace rato que vengo con esto Y estoy de lleno Aparte tengo mi trabajo Soy enfermero En un hospital Un hospital psiquiátrico Así que Listo Quedamos así Todo queda en el Pan Rock Todo muy normal En el de mujeres ¿En el de mujeres o en el de hombres? ¿Eh? En el de mujeres o en el de hombres? Porque conozco a un flaco también del Pan Que es enfermero Él trabaja conmigo ¿Sebastián? No, no No, no ¿De eso? Bueno, sí Los dos trabajamos juntos Mamita querida Que yunta Correteando locas Los enfermeros Pan Rock Sí Así que Son Mingo y Aníbal Son esos dos ¿Cómo es? Así que No, bien O sea Pero No creo que sea el final de Tuquera O sea La idea es Evolucionar la banda Con el tiempo Si se vuelve Volver Quizás con otro nombre O volver No sé Pero hoy en día Es el La meta es parar Los chicos también Que están tocando hoy conmigo Tienen sus cosas Tienen sus proyectos Tienen sus bandas Ellos ya cuando vinieron a Tuquera Ya tenían sus cosas también O sea Así que No es que quedan colgados Ni nada Y con el material O sea Con esto que hablábamos En el blog anterior De que Van a Hacer algunas grabaciones De lo que va a suceder ahora En los festejos De los 20 años Con ese material Que van a grabar Lo van a editar El año que viene O Verán No, no Yo creo que Se va a editar Y lo vamos a subir Para que todos lo vean O sea No, no Se va a editar Una banda vanca Sí, sí Se va a editar Y para que todos lo puedan ver No creo que Se lo demos Ningún sello Ni nada Va a ser un recuerdo Para todos O sea La idea es eso Que esté bueno Y que los que no puedan Estar presentes Que lo puedan ver también Que lo puedan disfrutar Seguro Se resignifica El recital De Tuquera En los 20 años Con esta información Porque no va a haber Más Tuquera Por un tiempo No se sabe Por un tiempo Siempre hay una Tuquera Por un tiempo Siempre hay una Tuca Tirada en la calle Siempre, siempre Tuquera va a estar En el corazón de todos Y ya sabemos cuándo Ya tú sabes Bien Bueno Es importante Tenemos una fecha Por delante Entonces es más que importante 20 años no es nada No es nada Entonces Y después del 3 ¿Ya frenan todo? O tienen un par de shows Más programados Bajamos un par de fechas Por estos mismos temas Que comenté antes Y dejamos solamente dos Que teníamos que cumplir Que es Misiones y Paraguay Y ahí paramos Y bueno Teníamos también De vuelta una visita A México Y Chile Pero eso es en febrero Que capaz que voy Solamente solo Misiones y Paraguay ¿Qué fecha? Vos te buscás los lugares Más fresquitos también Sí, me busco Ahí era A aire acondicionado portátil Te lo mandás Ahí en el asiento Cosas de llegar fresquitos Voy el 17 y 18 De diciembre Así que Vamos a estar ¿Vos a subir Y tenemos una banda ya? Alto caldo No, no Vamos con los chicos Todo lo que es este año Y en febrero Íbamos a ir a la banda Pero bueno Ya en diciembre Cortamos todos los chicos Cada uno Dispara para cada lado Y yo quizás vaya solo A hacer un Una recorrida Una recorrida Y ¿Juntando músicos por allá? Sí, junté con un montón De amigos Músicos De todos lados Haciendo la movida Así que como Despidiendo Sí, despidiendo Porque en México Han hecho varios tributos A Tuquera Y así que Esa es la idea Que voy de visita Y A festejar con ellos El Pan Rock en México Bastante áspero, ¿no? El público Así Está eso El festival del Chopo ¿Sabes que no pudimos ir al Chopo? ¿Los invitaron Y no pudieron? Sí, no Nos habían invitado Pero No estábamos con mucho tiempo La vez que fuimos Y Estuvimos en el clandestino Que esa fue una La cara cerrada Me dijeron Así que Esa fue una mejor Sí Y hay lugares que sí Sí Allá en México Existe algo que se llama Para El que quizá no sabés Algo que se llama Portazo Que hay mucha gente Mucha, mucha, mucha Que se juntan a la puerta Te tira la puerta a la verga Y no te paga nada Pero Sucede en el show De la banda más chica O no sé Va a los expístoles Y sucede lo mismo Así Como que El público mexicano Pero El público mexicano Al menos Me encanta A mí No, me ha gustado Me ha gustado Mucho O sea La gente Bien subimos nosotros Irte Mille kilómetros Fuera del coso Y que ya Estás el primer acorde Y ya te empiecen A cantar todos los temas Se te pone la piel de gallina Debo emocionarlo Los primeros dos temas Te temblaban las patas Me hizo recordar Diez años atrás Un tequilazo Un tequilazo Y a seguir Así que Después No te querías bajar más Chile, México Y que más tuviste así Afuera de Los límites nuestros Chile, Uruguay Paraguay Hiciste Sí Los hicimos Todo Perfecto Pero bueno Para Argentina Sí hicimos Casi todo Argentina Las provincias Pueblos También hicimos Entre Rí Hicimos Concordia Por ahí Polítos así Esos son los mejores shows Porque por ahí No solo llega gente de parroquia Gente que le gusta el rock Claro Que ya son parte Y lucha de todo Son localidades Que nunca hay un recital Y de repente Dijen ahí Y te caen todos Aparte es lo que Por ahí uno antes veía Creo que todos somos De la misma época Gente que va Desde el principio Hasta el final Que van a ver A todas las bandas Hoy en día Esa gente Tiene esa cultura De bancar a todas las bandas Va al recital Va a dar una entrada Y va a disfrutar El recital entero Está desde antes Está desde mucho antes Mirando a ver Che que trajeron A ver que onda Hoy en día Vos vas a recital Y ves a toda la gente Que va a ver la última banda Te das tu whatsapp Que te dicen Che a que hora tocas Si viste O van a ver La última banda Viste Y O tocan Y se van Viste Se llevan Y es como que Así la gente No se ayudan Entre las bandas Tampoco O sea no es Esa unión Viste Como que Están medio raras Habrá que ir viendo Repartitulando Y cerrando ya la entrevista Tuquera va a estar Cumpliendo Y festejando Los 20 años El próximo 3 de diciembre En Pana Rock Ya no falta nada Dos sábados Ya no falta nada Desde la copa Le vamos a estar sorteando Dos entradas Ya está todo subido Ya se puede fijar En nuestra página De Facebook Donde Están las Las bases A seguir Para participar Por las dos entradas Es muy difícil Y muy fácil Participar Así que fíjense Solamente tienen que entrar A una red social Y seguir los pasos Para ver como pueden hacer Para ganarse La entrada O las entradas Con La información Que Tuquera va a tomar Un descanso Próximamente Así que Así que ya saben Aprovechar Es una buena oportunidad Para verlos Si Y si sos de esos Que vieron a la banda De los viejos Hace 20 Algo Tuquera Aprovecha Acercate A ver Que ondita Ahora si Algo más Cuando el ponja Tenía pelo Era flaco Y además Tenía canas En la barba Como ahora Es todo lo mismo Bueno Algo más Que tengamos que decir De eso se trata El pan roe Tocar y disfrutar Y pasar un buen momento Y que no vayan cayendo Los siguientes En realidad Mi retira es para Entrar a un gimnasio Y Volver con la tapa Hardcore De Tuquera Más adelante Ampliaremos Exclusivo Elacople.com Bueno Ponja Te agradecemos Muchísimo Gracias a ustedes Por el espacio La mejor de la suerte Y nos vamos Escuchando vecina ¿Estamos todos de acuerdo? Dale Metéle para el rock Vení Vení